Voy a agarrar los pachorras. ¿Quién pidió la canción de Pablo Alborán? Pónganme en los comentarios. Nadie pidió la canción de Pablo Alborán. Bueno, vamos a cambiar. Era re sobre este. Hay algunas que no cambian. Tráiganme otro artista español porque lo amó a Pablo, pero así conozco otros más para poder amar. Esperen. Lo nuestro se llama la canción. Lo nuestro. ¿Dónde estás? Bueno, esperen que voy a ver una cosita acá. Esperen, estoy haciendo una cosita. Esperen. 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 Bueno, a la chucha Bueno, vamos acá a reaccionar Al tema que pidió Uy Esperen Es que no veo el título Sonia Bueno, Sonia que pidió el tema de Pablo Alborán Estamos hoy en canciones para cortar o para terminar Así que vamos a ver qué onda con esta canción de Pablo Alborán Lo nuestro se llama versión acústica Así que vamos a darle un poquito de play Y va a ver qué onda Esperen que se me bajó el volumen Necesitamos ver qué onda con este tema Un, dos, tres, y... No hay segunda parte en esta canción de Pablo Alborán Discusión Lo tienes más claro que yo Ni siquiera puedo escuchar tu adiós El vacío ya lo sustituyó El segundo acelto hubiera sido mejor Pero el triunfo sería de cartón Tanto maquillaje para el alma Ya ves No, no sirvió de nada Porque no hay una sola cosa De la que te arrepientas hoy Lo tenías todo planeado Llevándote lo justo y necesario Hacías de mi diario Perdiste tiempo En reescribir lo nuestro Lo tenías todo planeado Escondiendo el alma entre los labios No te duele hacerme daño Después de siete años Perdonándonos tanto Que lindo ese punteo Amo el punteo en la guitarra Es algo súper bello que se puede hacer Este, me encanta Completamente Y la voz de Alborán No, que hijo de puta Perdón por la palabra No es que lo estoy insultando Pero Y todavía me queda en la cabeza Que yo le puse qué bello Mi fueguito La única oportunidad Que tenía que ver un mensaje Y le puse qué bello Fueguito Fuimos tantas cosas Fuimos todo y más Fuimos risas, gritos y ahora lágrimas Nos hemos mudado más de una vez De la cama Y es que no hay una sola cosa De la que me arrepienta hoy Lo tenías todo planeado Lo tenías todo planeado Llevándote lo justo y necesario Hacías de mi diario Y no perdiste el tiempo En reescribir lo nuestro Lo tenías todo planeado Escondiendo el alma entre los labios No te vale hacerme daño Después de siete años Perdonándonos tanto amor Que desgraciado Que desgraciado Esta canción la escribió para alguien O la escribió personalmente Por lo que dice la letra Por específicamente ciertas frases Por esto de decir Tenías como siete años Ya llevamos esto No sé Quizás es alguna vivencia que tuvo No Ahí sabes vos si es Vivencia propia O escribió la canción por escribirla Y porque arrimaba un poquito la canción Porque parece más este Igual cuando Alborán canta Se siente ya como que cada canción Tiene un porqué en su repertorio No Creo que cada canción de ella Tiene su cosita ahí Tiene su historia Vivida ya No es porque la está contando De alguien Creo yo No, no sé qué onda con eso Hola Lucho Soy María No entiendo nada Ahora puedo Si puedo escribir A la puta Saluditos María Besitos Besitos Ay no sé si será por eso No tengo la más palida idea No tengo No sé por qué será que no podía escribirla otra vez Pero qué bueno con así Las niñas han dejado un mensaje en tu correo Ah Es que sabés que Me está pasando No les pasa a ustedes Que como Google Ahora Este Tiene como un Un peso Después les hablo Perdón Pero si no interrumpo la reacción Perdón Lo tenías todo planeado Llevándote lo justo y necesario Hacías de mi diario Y no No perdiste el tiempo En reescribir lo nuestro Lo tenías todo planeado Escondiendo el arma entre los labios No te duele hacerme daño Después de siete años Perdonándonos Perdonándonos Tanto Qué bella Qué bien la canción Me gustó mucho la canción Súper bonita Me parece que es súper vivida Creo que es súper ultra mega vivida la canción Se nota en la manera Él interpreta muy bien las canciones Súper bien las canciones Pero hay canciones que delatan un poquito más Este El sentimiento de cada De cada una de las personas que están Que la está cantando Y creo que es eso Creo que es eso Se sintió un montón Es como algo ya vivido De De ellas Y que Es como súper 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 Este Me encantó la canción Me encantó la manera De De expresar ese Ese sentimiento Por así decirlo Negativo Porque Se sintió como Puñalada por la espalda Pero Lo hice sutilmente Así que me gustó muchísimo Este No sé qué don ustedes Me encantó Me encanta la forma De cantar de él Me encanta la forma de expresar Me encantan sus letras La voz Es una puta pasada Completamente Así que Nada Este Me encanta Me encanta Me encanta